Mi amor, íbamos al centro bien rico, pagamos los servicios. Me dice mi compañero que ustedes están interesados en la información de los cascos que les estoy entregando a mis clientes. Sí, 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 porque a nosotros nos gusta siempre lo mejor. Bueno, a través del plan Mejora tu Casco, Auteco está creando un programa para que nuestros clientes puedan acceder a un mejor casco de la marca A-Power, el cual tiene mejor diseño y mejores prestaciones de seguridad. ¿Y qué hay que hacer para conseguir uno? Permítame, les muestro. Acompáñenme. A-Power es una marca de excelente calidad y respaldo, con todas las certificaciones NTC colombiana y ECE2205, norma europea a partir del casco X250. A-Power es una marca de excelente calidad y respaldo, con todas las certificaciones NTC colombiana y ECE2205. Como les estaba diciendo, a través del Pacto de Buena Voluntad, Auteco les entrega un bono de 50 mil pesos para que puedan acceder a cualquiera de los cascos de las cuatro gamas de A-Power. Es decir que, bueno, un casco normalmente valdría 85, 120 mil, 150 o 200. Pero con este bono, entonces, pasaría a valer 35 mil, 70 mil, 100 mil y 150 mil pesos. O sea que solamente hay que dar el excedente. Pero y si mejor nos dan esos 50 mil pesos y con eso hacemos la primera tanqueada de la moto. No, 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 no. Esto es para el casco porque primero es la seguridad. Sí, sí, sí. Pero bueno, Auteco me da garantía tanto en este casco como en el otro que me estaban ofreciendo. Oye, oye, oye. Claro, completamente. Auteco le respalda a usted con garantías, con accesorios, con calidad y con repuestos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ustedes me dirán si les interesa alguno de nuestros cuatro modelos de la gama. Ah, aquí está el catálogo. Bueno, a mí me gusta. Como pueden observar, tiene material ABS, que significa A, acrilinitrilino, B, butadieno, S, estireno. Tiene estireno. Los cuatro tienen, bueno, un diseño novedoso, tanto para hombre como para mujer. Nuestros tres cascos más avanzados se puede intercambiar al interior, quitar, mover, hacerle mantenimiento, limpieza. Solo al X100 no se puede. ¿Por cuál se decide? Me gusta ese. El 250. Sí. X250. Permítame, yo le he mido la cabeza. Ay, mi amor. ¿Y yo qué? ¿Y mi casco? Bueno, para ella también míralos la cabeza los dos. Listo, perfecto. ¿Cuál te gusta a ti? Este. El X100, perfecto. Porque un casco debe quedar bien ajustado. Para usted es talla M y para usted es talla XS. Bueno, pero tiene grandes ideas igual. Perfecto, entonces los acompaña a caja y así pues cierran el negocio. Perfecto, tengan su bono y me acompañan a caja. Claro, claro que sí. Vamos, vamos. Bueno, aquí están sus cascos. Muchas gracias. Y uno de mujer con precio público. Recuerde, bien abrochado, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Ante todo la seguridad, permítame. Conduce con cuidado y disfruten la moto. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Estén muy bien. Una pujadita. Sí, sí, claro. Gracias. Adelante, vámonos. Eso es. Sí ve que es muy fácil. Y sabe que es lo mejor? Que Auteco, por hacer esto, cada unidad que vendemos nos da 2,500 pesos. ¡Oh, bobo! Ajá, entonces, es que hay que estudiar, hermano. Sí. Mis clientes. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.